Y voy a conseguir dinero para alargarme de esta piedad Y voy a conseguir dinero para alargarme de esta piedad Sabes que contigo, nena, las cosas pueden ir mucho mejor Es más fuerte como el hielo, y puedo descargar tu piel La mano es fuerte como el hielo y tus goles son tus pies Contenerme tus encantos, voy a tener perdido una ansiedad ¡Vamos! Esta noche iré a los bares Donde siempre me gusta terminar Esta noche iré a los bares Donde siempre me gusta terminar Pues mañana ya estaré Buscando un sitio donde caer Y voy a conseguir dinero Para alargarme en esta ciudad Sabes que con ti condena Las cosas vuelven mucho mejor ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!